en el deporte del fútbol puede suceder cualquier cantidad de sucesos extraños como es el caso de los grandes cambios climáticos que se presentan en medio del juego es por eso que algunos fenómenos naturales se robaron el protagonismo de los espectadores en pleno partido zorro gtm 73 y aquí verás hoy siete partidos de fútbol con el clima realmente loco tornado estas impactantes imágenes que llegan desde la paz bolivia donde un tornado sacudió durante 30 segundos el campo de fútbol en el que estaba a punto de iniciarse un partido los jugadores atónitos por el fenómeno natural se retiran lentamente del campo de fútbol se van sin miedo como si fuera muy común ese tipo de fenómenos colapso de techo en vietnam autoridades deportivas de vietnam culpan a la construcción lamentable de este estadio ya que el colapso del techo fue inminente durante una fuerte tormenta el susto de la audiencia presente fue más que inminente al ver cómo el techo se abrió de repente por suerte nadie salió herido y sólo se llevaron un gran susto terremoto un partido de fútbol no pudo ser interrumpido por un terremoto a pesar de que la audiencia sale corriendo por el susto del estadio los jugadores no le prestaron importancia ante un fenómeno natural tan peligroso solo siguen jugando a pesar de que la tierra tiembla incluso en el vídeo se puede ver cómo se mueve absolutamente todo y ello sin miedo estadio inundado el estadio josé maría milena fue inaugurado en el mundial del 1978 y por ser una de las sedes del torneo se le denominó estadio mundialista de mar del plata en esa época uno de los partidos fue interrumpido por una fuerte lluvia que no sólo inundó la ciudad sino también el estadio fue tanto el nivel del agua como para llegar hasta los asientos del público otro temblor la diferencia de este temblor con el anterior es más que evidente al ver que la magnitud del sismo es más fuerte causó bastantes daños e incluso destruyó un transformador eléctrico dejando completamente oscuro el campo de fútbol por lo que tuvo que suspenderse el partido techo colapsa en un estadio de fútbol americano los cambios climáticos tenían azotado el campo encerrado por lo que el tejado acumuló una gran cantidad de agua lo suficientemente pesada como para colapsar el techo las imágenes son muy impresionantes y menos mal que no había nadie colapso de estadio este derrumbe fue captado por un dron un hombre que estaba trabajando sobre un estadio de un tejado abandonado que pretendía demoler murió luego de que el edificio colapsará y no alcanzó a llegar a la jaula suspendida por una grúa los grandes azotes climáticos tenían el estadio al bordel colapso por lo que no se esperaba que sucediera este triste acontecimiento